Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio meditamos que alguien le pide a Jesús que intervenga en una cuestión de herencias. Jesús contesta que no ha venido a eso. Él siempre rehúsa a ser de árbitro en asunto de política o de economía. Lo que le interesa es evangelizar y llamar la atención sobre los valores más profundos, como en este caso en que la pregunta le sirve para dar su lesión. Guardaos de toda clase de codicia. Una de las idolatrías que sigue siendo actual en la sociedad, también la iglesia, es la del dinero. La codicia puede ser de dinero, también mucha manera, de fama, otro tiene poder, otro tiene de placer o ideologías, afán, organizativo o éxito, etc. Pero siempre es idolatría porque ponemos nuestra confianza en algo frágil y caduco de este mundo, no en los valores duraderos. Eso nos bloquea para otras cosas más importantes. No nos deja ser libres, ni ser solidario con lo demás, ni estar abierto ante Dios. Ya nos digo Jesús que es imposible servir a dos señores, al dinero y a Dios. La ruina del buen hombre nos puede pasar a nosotros. Así será el que amasa riquezas para sí y no ser rico ante Dios. Su pecado no era ser rico ni preocuparse de su futuro, sino olvidar a Dios y cerrarse a lo demás. Ser ricos ante Dios significa dar importancia a aquellas cosas que sí que es una riqueza que vale la pena ante Dios. Se trata de que no nos dejemos apegar a las riquezas. No nos dejemos apegar a las riquezas. Hay cosa que importante es que el dinero en la vida humana y cristiana. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien.